En el lugar de educación y todo eso vivía en el centro de Changinola y estaba sembrando un árbol. Me dice la vecina, ¿para qué tú siembras árboles si tú sabes que aquí hace calor y todo eso y no va a nacer? El árbol creció después de años. ¿Y qué es lo que hace ella ahora? Estaciona su carro debajo del árbol. El programa ONURET con el apoyo del gobierno de Noruega se une con el programa de pequeñas donaciones para fortalecer la sociedad civil en los procesos RET en los países. Crean el apoyo a RET de base comunitaria, que es un programa que se está dando en seis países y simultáneamente en Panamá es uno de ellos. Nosotros aquí en Panamá le llamamos programa Bosques de Vida. Tenemos 15 organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, que dependen de sus bosques. Y han estado trabajando en la deforestación, la degradación de los mismos y para promover unos estilos de vida que sean cósmicos con la protección de este bosque y de su ambiente. Ustedes hicieron sus voces, las voces y los testimonios, las bebidas alcohólicas. ¡Suscríbete! 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 Jardines en balsa no hay más que usar madera en cajones para echarle tierra y poder hacer siembra de lo que es la cebolla, el ajié y muchas otras especies más que se usan en las casas para la cocina. Nosotros empezamos el año pasado con jardines en balsa e involucramos a la escuelita para que también pudiéramos hacer nuestra sotea, sembramos pepino, sembramos berenjena. Los problemas que tenemos con los manglares en nuestro pueblo es la tala indiscriminada, ese problema de verdad nos tiene muy preocupados, porque el humedal nuestro es el que salva a nuestro pueblo, ese humedal y nos preocupa que ahora mismo no estamos preparados todavía porque el pueblo la ha creado conciencia. Para nosotros pues el bosque es una farmacia, un supermercado, un todo, porque ahí es donde nosotros sacamos las comidas, las carnes y nuestro medicamento. Nuestro sueño más grande es que nuestra organización sea el ejemplo de las demás organizaciones y que cada quien empiece a valorar lo que tenemos, transmitir el conocimiento que tenemos a los jóvenes, a la juventud, mujeres y hombres, que se quede con ese conocimiento y no que se pierda. En este momento la escuela se rotula de esta misma comunidad, voy a hacerle una pequeña presentación. En la presentación me van a presentar diferentes bailes. Nosotros estamos en un lugar denominado Cerro Tula. Este tiene 850 metros de altura sobre el nivel del mar. La materia prima que las mujeres confeccionan, bolsa para comercializar, se está distinguiendo. En algunas reuniones que yo he asistido, las mujeres artesanías de la comarca, ellos han dicho de manera igual que no hay materia prima. La planta ahorita misma es la fita y cabulla, y otra planta más maderable, eso es lo que estamos haciendo. Y hacemos más otro tipo de costura de ropa, y chakira, y eso está. Decidimos por algunas necesidades porque a veces la artesanía nos deja alguna centavita para sobrevivir. Vamos a recortar 6 teres de fincas, donde va a estar dentro de las árboles nativas, que son muy maderables, de uso personal para las familias de la comunidad. La otra cosa también es que aquí tenemos involucrados la mayoría de las comunidades, la escuela, la iglesia, la autoridad administrativa, los alcaldes, las instituciones, lo tenemos involucrado. Es un proyecto muy novedoso, sobre todo nuestro asociado, que ellos están muy entusiasmados de ver este tipo de proyectos. Porque aquí se dedica a la producción agropecuaria, pero lo que es reforestar, muy poco, hasta ahora que vamos a emprender ese proyecto. Y la gente está muy entusiasmado de llevar ese proyecto hacia adelante. Allá donde usted ve la nube, allá, yo lo tengo como corazón de estos años. Los valores también de la naturaleza, tenemos que retomarlos. Recuperar todo aquello que era unidad, vida y salud para nuestro pueblo en la antigüedad. Si nosotros no hacemos esto, entonces, tanto que se mencione el futuro, va a ser un futuro incierto. La comarca tiene que ser un lugar de vida, no un lugar de incierto, no un lugar como si fuera cementerio, o un lugar pues aislado también, sino un lugar de amistad, de hermandad, de armonía. Para nosotros el bosque es vida, es vida, bosque es vida. Porque allá en los bosques hay árboles, hay que nos da fruta a la vida silvestre, hay aves que se benefician de esos árboles también, de la fruta. Hay raíces, hay bejucos, que también nos sirven de medicina. Y estos bosques conservan las fuentes de agua, los arrulluelos, y por eso para mí y para nuestro grupito, esto significa vida. Gracias. 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 Gracias.